Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Hoy nos vamos a embarcar en un fenómeno supremamente extraño y que es uno de los más polémicos, claro, y lo es porque su naturaleza misma nos lleva a pensar que puede estar entre el fraude y la realidad. Pero de esto vamos a hablar después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito para que se suscriban en mi canal de youtube que es Néstor Armando Alzate y lógico, este es mi canal oficial. Y recuerden que tenemos también a disposición de ustedes nuestra línea de whatsapp 310-692-0672. Me pueden enviar sus mensajes de audio o de texto con sus opiniones, comentarios, sugerencias, críticas, lo que a bien tengan y yo trataré de responderles a todos. Decía pues que este es un fenómeno quizás de los más discutibles, más extraños, que no obstante, dado lo que se ha examinado, cómo lo han examinado, denota que alguna naturaleza extraña tiene este fenómeno. Así pues que uno sigue pensando si esto es posible o no lo es. Hace tiempo yo grabé un contenido aquí en mi canal con un personaje maravilloso de esos personajes que yo creo que difícilmente se pueden encontrar en la historia dos de ellos. Es Daniel Douglas Holm, un ser extraordinario que levitaba, era medium, aparte de eso poseía el don de la clarividencia, era un portento. Y cuando digo un portento, lo digo con, digámoslo, con razones suficientes. Examinado por muchísimos, dijeron definitivamente este señor necesariamente si es un ser fuera de lo común, extraordinario. En aquel contenido yo hablaba de cómo él, en una muestra extraordinaria, levitaba de tal forma que él, en una ocasión, salió por una ventana levitando de manera horizontal, como si estuviera acostado en el aire. Salió, allá abajo está la calle, dio la vuelta y entró por la ventana siguiente. Volvió a levantarse en el aire y posarse de la manera más suave posible en el piso. Eso es solamente como para registrar un poquitito quién era este señor. Y en él había una práctica diferente y quizás, digamos, fue tal vez el pionero. No sé si pionero en el sentido de que abrió el camino a otros, pero sí fue por lo menos el primero que fue examinado y el primero que con el cual se pudo corroborar que este fenómeno tenía una naturaleza real y clara. Pues Daniel Douglas Holm también entonces producía emisiones ectoplásmicas. Ectoplasma es una manifestación parapsicológica, no se puede explicar de otra manera, mediante la cual del cuerpo de un individuo por sus orificios naturales, nariz, oídos, boca, emite como una onda de vapor, una nube que sale de cualquiera de estos orificios. Algunas veces inclusive ni siquiera de los orificios, sino que emana directamente de la cabeza. Y esa niebla va tomando forma hasta convertirse en figuras, cabezas, manos, flores, animales. En fin, lo que a discreción de él quiere producir. Pues resulta que este señor que fue estudiado por el doctor William Crocs, ellos pertenecían al Instituto Metasíquico de Utrecht, este doctor Crocs, y después del Instituto Metasíquico Internacional, y de otras entidades que se especializaron en analizar todos los fenómenos parapsicológicos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Pues imagínense ustedes que era de tal talante que estando en una sesión, de pronto empieza a surgir ese ectoplasma de su cuerpo y se materializa una manito femenina muy hermosa, muy delicada, y de pronto aparece también una flor. Coge la flor. Ah, no, aparece la flor, no. La flor la tenía Daniel Douglas Home en el bolsillo del saco. Fue y cogió la flor, le quitó un pétalo y se lo entregó a una dama. La mano solamente. Y aparte de eso, resulta que no fue la única vez, en muchas oportunidades, produjo exactamente lo mismo, la mano con una flor y la flor emitiendo la fragancia natural de la flor. En otra oportunidad, imagínense ustedes, surge una mano, hay un acordeón dispuesto, aparece otra mano, toman el acordeón y empieza a tocar. Esa misma mano, en otra sesión, hubo otra mano, pues es decir, hubo una mano, empezó a tocar el piano y tocando melodías conocidas, es decir, no era que simplemente tocaran una tecla, no, tocaban una melodía, tanto aquella que tocaba el acordeón como esta que tocaba el piano. Y en otras oportunidades, simplemente surgían las figuras, se podía ver un rostro de hombre o de mujer, y en muchas oportunidades, inclusive rostros reconocidos por algunos de los asistentes a estos experimentos. experimentos que por demás se hacían con toda la rigurosidad del caso. Específicamente con Daniel Douglas Holm, se hacían un salón con luz natural en el día, a él le ponían dos personas, una que le tomaba la mano izquierda y la otra la mano derecha, y había también uno de los dos, podía atrapar las dos piernas de él entre las suyas, o sea que el tipo quedaba absolutamente inmóvil, no podía hacer absolutamente nada, porque tenía manos y pies controladas por otras personas. Entre ellas, quien dirigía el experimento que era el doctor William Crocs, y luego el doctor Hostey, y luego, o antes Gelley, que eran como los grandes de la época, los grandes estudiosos, que eran el doctor Gelley, el doctor Hostey, Charles Richet, quien más estaba, Richet, Hostey, Gelley, bueno, se me van uno o dos más, y todos regularmente, como pertenecían a la misma institución, en este caso la francesa, que era el Instituto Metasíquico Internacional, entonces, asistían todos, en pleno, a estos experimentos, y cuentan que, en una oportunidad, una mano, que él hizo surgir, llegó a saludar al doctor William Crocs, de mano, la mano estrechó la otra, el doctor Crocs, cuenta en el informe, que, la mano tenía, consistencia física, y además temperatura, es decir, era una mano viva, que él tomó la mano, y la apretó de tal manera, que la mano, físicamente, no se podía zafar de la suya, y la sostuvo, durante un minuto, o poco más, él, sin querer soltarla, quería atraparla, y tenerla atrapada, para poder experimentar, la sensación, de su contacto, y obviamente, a partir de eso, poder establecer, realmente, si la existencia era real, o era simple y llanamente, un fenómeno producido, probablemente, por, por hipnosis, o por cualquier otra cosa, no, la mano estaba ahí, y de pronto la mano, después de que la apretó, durante un buen tiempo, cuando digo un buen tiempo, es una mano apretada, más de un minuto, es demasiado, tiempo, uno nunca saluda, a alguien de mano, y se demora, con la mano de esa persona, a no ser que, la hermana de uno, la mamá de uno, o alguien entrañable, que no suelta la mano, porque ese contacto físico, está transmitiendo, el afecto, la calidez, y el amor, por lo tanto, un minuto, es muy largo, al cabo de ese tiempo, que él no quiso, soltar la mano, la mano comenzó, a esfumarse, y se escurrió, por la parte inferior, y desapareció, y lógicamente, pues iba mucha gente, alguna muy crédula, otra muy escéptica, pero, afortunadamente, eso sucede, porque no todo, puede aceptarse, por física credulidad, ni todo, debe, descalificarse, por física obstinación, o porque yo no creo, entonces, si yo no creo, no tiene por qué existir, que yo creo que, esa es una de las características, del ser humano, que me parece más terrible, y es, si yo no creo, si yo no lo hago, nadie tiene por qué hacerlo, nadie tiene por qué creer, pues bien, en una de esas, lo invitaron, a la corte, de Napoleón III, eso fue probablemente, en el año 1857, o 8, algo así, por el estilo, recordemos, que la esposa de Napoleón, la reina, era Eugenia de Montijo, lo llevaron, frente al emperador Napoleón, y estando allí, por expresa petición, de Napoleón III, le dijo, yo necesito, que me escriba algo, que haga aparecer una mano, y me escriba algo, pues hizo aparecer una mano, y esta mano, de acuerdo con lo que decía, Napoleón III, supongo yo, que él había conocido, a Napoleón Bonaparte, siendo el muy niño, decía, que tenía la textura, y más o menos parecida, a la mano de Napoleón, esa parte, me parece que es discutible, porque tal vez, influido, por el mismo amor, o por el respeto, o por cualquier circunstancia, o por su parentesco, podría, asociar una mano con otra, pero, hasta ahí, estamos de acuerdo, ganan los escépticos, pero, le dijo que escribiera algo, pues resulta, que la mano, fue y tomó un lápiz, e hizo, como a guisa de autógrafo, la firma de Napoleón Bonaparte, ahí quedó la firma, la mano, y cuando digo la mano, es, porque aparece solamente, desde la muñeca, desde aquí, esto, esta parte, esta mano, es la que aparece, y aquí para abajo, nada, nada, absolutamente nada, y resulta, que esa misma mano, entonces, una vez, que Garra, pateó la firma, de Napoleón, se desplazó, saludó al emperador, a Napoleón III, Napoleón III, tomó la mano, y besó a Kildor, besó la mano, la mano, se desplazó, y como a su lado, estaba, la emperatriz, Eugenia de Montijo, también la mano, quiso saludarla, a ella le dio como susto, y le dijo, no, 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 tranquila, tómala y bésala, ella tomó la mano, besó la mano, y lo que ambos dijeron, era que la mano, estaba absolutamente viva, tenía temperatura, la textura de la mano, era de piel viva, con los lineamientos, de las venas, lógicamente, que en las manos, regularmente, no sé, por acción de los ácaros, no sé por qué, como está en constante transformación, como la piel, constantemente, se está renovando, aparece la caspita, que conocemos, se le veía, a esa mano, se le veía esto, y como para que, no hubiese dudas, surgió una mano, y la mano, las dos manos, lo mismo que había ocurrido antes, había un acordeón, tomaron el acordeón, y empezaron a tocar, el acordeón, con la condición, de que, se fue desplazando, y recorrió, parte del salón, y luego, se esfumó, pues esto, lógicamente, causó, no solamente estupor, sino que, hubo un movimiento, en París, que en ese momento, era la capital de la cultura, era la capital de todo, entonces, desestimaban esto, como producto, de prestidigitación, de juego de manos, de todo lo que se quiera, pero resulta, que los que estaban ahí, que ya hemos mencionado, que eran, en ese momento, las eminencias, de la época, gente de academia, profesionales, fisiólogos, todos, daban testimonio, de que eso, era así, pues, Daniel Douglas Holmes, a quien nunca, en ninguna, de sus, manifestaciones, parapsicológicas, pudieron encontrar, el mejor, el menor indicio, de fraude, pues, se convirtió, no solamente, en una figura, muy popular, sino también, discutida, por lo que estamos diciendo, no obstante, salió, muy bien librado, sobre todo, porque Napoleón III, que se quedó, tan estupefacto, que inmediatamente, dio fe, de que en efecto, era así, mucho más, porque una sesión, de estas, tenía que ser, controlada, de manera metódica, rigurosa, y minuciosa, condiciones de luz, primero, se revisaba, la habitación, que no hubiese, paneles, paneles, que se pudieran abrir, adosados a la pared, ni aberturas, por ningún lado, y, toda la gente, que entraba, a la sesión, tenía que tener, un permiso especial, y era con mucho tiempo, de antelación, por lo cual, nadie se podía, filtrar, nadie se podía, colar, que uno dijera, que era alguien, de, del equipo, de trabajo, de Daniel Douglas, que como decían, siempre estaba, custodiado, por varias personas, una le tenía, la mano izquierda, la otra la mano derecha, y los pies, juntando las rodillas, los atrapaban, entre las piernas, de otras personas, pues, él, como decíamos, fue, digamos, lo precursor, precursor, en el sentido, de que, su, su significado, es, es literal, es decir, fue el primero, que se sepa, probablemente, y es lógico, que antes, pudo haber ocurrido, y a lo largo, de la historia, pero nadie, se atrevería, a decirlo, porque imagínense ustedes, en la época de la Inquisición, que alguien saliera con esto, terminaba con, entre las brasas de la, entre la hoguera de, de la Inquisición, entonces, ¿quién iba a hablar de esto? Nadie, y así, las cosas, aparecieron otros tantos, Eusapia Paladino, una mujer, eh, que también, hacía emisiones de ectoplasma, con la diferencia, de que ella, y se pudo corroborar, era que, las, las, el ectoplasma, todo tenía exactamente, la misma, las mismas características, artísticas, la diferencia, es que, para ella, o en el caso de ella, particularmente, se centraba más, en la aparición, de figuras, figuras completas, lo hacía también, Daniel Douglas Holmes, figuras completas, pero la figura, no se veía, literalmente, sino, difuminada, del cuello, hacia abajo, o muchas veces, del torso, hacia abajo, de la cintura, hacia abajo, regularmente, no la figura completa, pero resulta, que esta señora, sus emisiones, ectoplasmicas, estaban relacionadas, con el espiritismo, en varias ocasiones, se dio, el que ella, ha sido una emisión, ectoplasmica, y entre los asistentes, inmediatamente, se quedaban asombrados, o porque reconocían, como un caso, de la familia, familia, Vilano, creo que es, yo la tengo por aquí, bueno, Abelino, la familia, Abelino, reconocieron, a, a una figura, y a ver, dígamolo, resulta que, hizo una emisión, ectoplasmica, en la que aparecía, una mujer, se veía, la mujer, de cintura, hacia arriba, embosada, con una, digámoslo, pañueleta, y, en brazos, un niño, el niño, lo tenía, de unos tres años, lo decía, estos señores, de unos tres años, y la cabecita, de él, estaba por encima, de la cabecita, de la mujer, la familia, Abelino, reconoció, al niño, como uno, de los hijos, que habían, de ese matrimonio, que había muerto, cuando tenía tres años, lo extraño, era la mujer, a quien pertenecía, la mujer, esa no la reconocieron, pero el niño, si parecía, al hijo, que ellos habían perdido, y, es que quiero leer, esta parte, porque, lo relaciona, el doctor, el conde, más bien, el conde, Jules, Potocki, que asistió, a una sesión, y miren, lo que decía, ante mi cara, se formó, una bola luminosa, escribe el conde, Jules Potocki, quien por su parte, describió la escena, la bola, se alejó, y luego, se acercó, muy cerca, de mi cara, y percibí, con gran sorpresa, y también, con gran alegría, por mi parte, los rasgos, perfectamente, reconocibles, de mi hermana, que me sonrió, como cuando vivía, me pareció, mucho más joven, tal como se veía, a los 25 años, siendo así, que cuando murió, tenía 54, la parte alta, de la cabeza, se veía, circuida, por velos nubosos, la aparición, del rostro, duró, solo unos segundos, tuve tiempo, de gritar, es ella, y luego, todo desapareció, una mano, trazó en mi frente, varias señales, de la cruz, como lo hacía, siempre mi hermana, cuando se despedía, de mí, imagínense ustedes, para uno, quedarse, hiper asombrado, a ver, un sorbito, de café, y luego, de Eusapia Paladino, que estoy tratando, de sintetizar, hubo otros, otros, que eran, digamos, lo que una playa, de Daniel Douglas Holm, del que ya estuvimos hablando, los más representativos, los voy a mencionar, que los tengo aquí, Eusapia Paladino, Jan Guzik, Franek Klosky, y Rudolf Schneider, fueron los más representativos, de todo este movimiento, pues a continuación, hablamos un poquito, de Jan Klosky, él materializaba, personajes, de la cintura hacia arriba, y entonces, las condiciones, en las que hacían, estos experimentos, ya eran la sede, del Instituto Metasíquico, internacional, y a petición, del mismo, Jan Guzik, las condiciones, de luz, no eran, tan, claras, como las, de Daniel Douglas Holm, sino, un poco más, apenumbradas, obviamente, que al darse, esta coyuntura, de la penumbra, es apenas, concebible, que uno diga, bueno, si hay penumbra, hay posibilidades, de realizar trucos, y son más difíciles, de detectar, pero, imagínense ustedes, que entonces, los, asistentes, y los experimentadores, querían ver, los rostros, que él hacía aparecer, salía, esa nubosidad, o esa niebla, formaban los rostros, y se iban, puntualizando, de tal manera, que parecía, como si alguien, los estuviera esculpiendo, hasta llegar a ser, perfectos, y entonces, decían, pues que queremos verlo, pues los mismos rostros, se acercaban, a las lámparas, que estaban en las mesas, se acercaban, para que la luz, pudiera iluminarlos, y los asistentes, pudieran percibir, los rasgos, absolutamente todo, y se quedaban, asombrados, como para que hubiese, más pruebas, cuando aparecían, las manos, particularmente, creo que fue, con Klosky, resulta, que él hacía, que las manos, habían puesto, unas especies, de tinajas, o de recipientes, con agua, hirviendo, prácticamente, y encima, de la superficie, de esa agua, le echaban parafina, para que se mantuviera líquida, entonces, a petición, de Osti, de Richet, de Gelley, las manos, se sumergían, en el agua, y se sentía, como borboteaba, el agua, que estaba, calientísima, y entonces, al entrar, se formaba, una capa, de parafina, en la mano, que se convertía, en un molde, entonces, la mano, esa mano, fantasmal, se sumergía ahí, luego salía, el doctor Osti, entonces, llevaba la mano, a agua fría, e inmediatamente, la parafina, al enfriarse, formaba un molde, la mano, desaparecida, quedaba el molde, el doctor, llenaba ese molde, de yeso, y una vez, que el yeso, estuviera ya, dentro, y compactado, volvía, y lo sumergía, en agua caliente, desaparecía, la película, de parafina, aunque quedaba, dicen ellos, digamos, como, una especie, de, de, de película, mucho más delgada, que era la parte, interna, de lo que había sido, donde estaba alojada, la mano, antes de, echarle el yeso, una de las pruebas, más importantes, en ese sentido, ocurrió, el 20 de noviembre, de 1920, que hicieron esto, pero, lo interesante, y extraño, de esto, era que las manos, en, en, en el molde, se veían, obviamente, con las arrugas, características, de la piel, las hendiduras, que es apenas lógico, que tenemos todos, se veían, en, la, figura, o en esa mano, producto, de esa puesta, en, en agua caliente, cubierta de parafina, pero ojo, imagínense ustedes, que hubo un momento, en que, el doctor, Hosti, le dijo, al doctor Gelli, hombre, si la parafina, azulada, ya hemos hecho, el experimento, quien nos dice, o quien no nos, no nos puede asegurar, que, el medium, en este caso, sepa, que es parafina, azulada, y pueda manipularla, para que no hubiese, sospechas, de ninguna índole, le agregaron, le, le sugirió, que le agregaron, un poquito de, de colesterol, que sometida, ese colesterol, a una solución, de ácido sulfúrico, algo así, por destino, inmediatamente, daba un tono rojo, a toda la textura, del, del guante, pues, de parafina, y eso lo hicieron, ya cuando estaba en marcha, decir, que aquel, no pudo haber tenido tiempo, de haber manipulado algo, entonces, el guante de parafina, salió rojo, y podríamos seguir hablando, muchísimo más, de todo esto, pero quiero finalizar, con que materializaban, perros, gatos, y hay, dos o tres eventos, porque es que, me quedan varios personajes, para hablar de ellos, pero quizás, más adelante, hablaré sobre ellos, sobre Klosky, Schneider, y detenerme un poco más, sobre Gusick, que dicen que fue, uno de los mayores, portentos, en este sentido, y es que, en el caso, por ejemplo, de aquella sesión, de Daniel Douglas Home, apareció un perrito, cerca, a la emperatriz, Eugenia de Montijo, y parte sin novedad, en el caso de Klosky, imagínense ustedes, aparece un perro, y resulta que el perro, está mojado, y huele, a perro mojado, perro que se sacude, en la mitad de la sala, y olía, a perro mojado, e hizo aparecer, una ardillita, ardillita, que por lo demás, se paseó, por entre los asistentes, subiéndose por la espalda, y bajándose, sobre los hombros, y saltando de uno en otro, inclusive uno de esos perritos, también, saltó a las piernas, de una dama, que salió así espantada, e inmediatamente, desapareció el perrito, pero, se sentía el olor, y que cuando se les tocaba, eran animales, vivos, vivos, de temperatura, características, porque otra cosa, es que aquellas, por ejemplo, me tengo que devolver, porque se me van yendo cositas, pero, miren ustedes, que, algunas de aquellas figuras, en las que se veían rostros, no solamente, se podían delimitar, los rasgos, sino la expresión, de la mirada, viva, que se podía clavar, específicamente, en alguno, de los invitados, mirarla, a los ojos, y que eso, fue en parte, también, lo que turbó, un poquito, a la emperatriz, Eugenia de Montijo, en un momento dado, cuando se paseó, otra cara, cerca, mirando a los ojos, directamente, y se veía, parpadear, pues, todas estas manifestaciones, lógicamente, que decían, que atrás había, una gran tramoya, y que profesionales, podrían, en un momento dado, proyectar, no sabemos cómo, porque estamos hablando, de 1920, por ejemplo, en aquella época, que supiéramos, no existían, existían los hologramas, para proyectar algo, pero si había, la suficiente, tecnología, y lo quiero leer aquí, para, demostrar, que esa sustancia, electoplasma, es física, estoy extrayendo, de este libro, que el doctor, Charles Richet, uno de los más destacados, metasiquistas, estoy leyendo, ¿no?, afirmaba, que electoplasma, podía modelar entidades, como la de Cathy King, que se formaba, por intermedio, de la dotada, Florence Koch, estudiada, por el físico, William Crocs, del que hemos estado hablando, y crear, otras, fantasmo génesis, como las que emanaban, de varios médiums, famosos, Eusapia Paladino, los hermanos Schneider, Kluski, Daniel Douglas Holm, Usik, y otros. De acuerdo con estos estudiosos, las características, del electoplasma, varían con los diferentes médiums, puede ser visible, o invisible, tangible, o intangible, aunque generalmente, como un humo, de aspecto gelatinoso, gris, blanco, o negro, y sensible a la luz, excepto a la infrarroja, huele de forma similar, al ozono, puede ser pesado, medido, y analizado químicamente, contiene leucocitos, albúmina, grasa, calcio, y nitrógeno, esto, lo hicieron estos científicos, para demostrar, que es una realidad, que no es producto, que no es producto, de una mente, calenturienta, ni que es aceptado, por un montón, de mentes crédulas, no científicamente, comprobado, y tan fue así, que imagínense ustedes, que justamente, por todo eso, de, de, de los escépticos, resulta, que hubo un documento, que se llamó, el manifiesto, de los 34, 34, eminentes hombres, de ciencia, de la sociedad, y de la cultura, firmaron un documento, en el que afirmaban, que este fenómeno, era, realidad, por aquí, decía algunos puntos, pero bueno, solamente voy a mencionar, de estos 34, algunos, de los más, conspicuos, representantes, de la cultura, de la ciencia, y de la parapsicología, de Francia, y de otras partes, el doctor, Fontoynon, ex interno, de los hospitales, de París, director, de la escuela, de medicina, de Madagascar, Pascal Fortuny, hombre de letras, doctor Gustavo Gelli, ex interno, de los hospitales, de Lyon, laureado, primer premio, de tesis, de la facultad, de medicina, y fundador, del instituto, metasíquico internacional, Alexander de Gramont, doctor en ciencias, miembro del instituto, de Francia, Paul Ginistin, hombre de letras, Jacques Avernat, jefe, del servicio fotográfico, y enclave, del ministerio del interior, el doctor Umber, jefe, de la sección de higiene, de la liga, de las sociedades, de la cruz roja, el comandante Keller, del estado mayor, del mariscal Fayol, el doctor Lémer, doctor La Savier, jefe de laboratorio, en la facultad de medicina, el profesor, Leclinch, miembro del servicio, de los servicios sanitarios, del ministerio de agricultura, el doctor Hosti, Marcel Prevot, miembro de la academia, francesa de ciencia, el profesor, Charles Richet, miembro de la academia, de medicina, y del instituto de Francia, y uno de los integrantes, de este instituto, metasíquico, internacional, pues resulta, que estos, eh, dieron a conocer, el control de los, dieron a conocer, un montón de, de puntos, que sería muy dispendioso, mencionarlos aquí, sobre, sobre cómo, habían corroborado, que en efecto, el ectoplasma, es un fenómeno, real, que no tiene, explicación lógica, y en el que, obviamente, algunos de ellos, a Usapia, Paladino, inclusive, la encontraron, haciendo trampa, en alguna oportunidad, humanidad, pero, eso no significaba, que ella fuera una tramposa, o que no fuera, sistemáticamente, tramposa, porque los otros, experimentos, que hicieron con ella, eran controlados, rigurosamente, y como les estaba diciendo, las manos, atadas, en el caso de Usapia, la acostaban, en una camilla, y resulta, que le ataban, la cintura, las manos, y los pies, inclusive, de tal manera, que a veces, ella gemía, y decía, por favor, suéltenme, que no puedo más, una persona, en esas circunstancias, cómo puede hacer trampa, y colaboradores, ninguno, porque todo, era absolutamente, controlado, nadie entraba, nadie salía, y, ojo a esto, en aquellas sesiones, en las que de pronto, no había tanta luz, entonces, regaban, o harina, o acerrín, en el piso, para poder detectar, si alguien caminaba, por ahí, nunca pudieron, encontrar nada, lo cual nos indica, que en efecto, este es un fenómeno, que no se puede, descalificar, per se, pero cuyos orígenes, y mecánica, nadie conoce, el poder de la mente, del medium, fuerzas externas, sobrenaturales, ah, en el caso de Usapia, como decíamos, hacía aparecer, personas, o familiares, de algunos, de los asistentes, personas ya muertas, con la condición, de que una de ellas, vino, y le echó la bendición, como leímos ahí, le echó la bendición, al conde Potocchi, pues bien, vamos a finalizar, y quiero contarles, que esta historia, pues tengo, varios libros más, pero particularmente, he tomado, estas historias, de este libro, mediums y fantasmas, del doctor Robert Tuckett, y del mismo autor, hombres, fenómenos, y personajes, de excepción, quienquiera puede consultar, estos libros, y le podría recomendar más, el mundo, de lo ultrasensorial, de Hans Herling, es decir, tengo varios libros, lo consulté, en varios libros, pero particularmente, los más explícitos, y los más extensos, son estos dos, quienquiera puede, buscarlo, lo encuentran en internet, y creo que lo puede conseguir, en Mercado Libre, estos son libros, de hace muchos años, publicados hace muchos años, pero todavía, se pueden conseguir, así que ahí, pueden corroborar, todo lo que yo he contado hoy, y está el manifiesto, de los 34, del que estaba hablando, en donde ellos, científicos, de toda índole, dicen, ese fenómeno, es cierto, y no tiene explicación, ahora, les dejo a ustedes, la inquietud, y obviamente, voy a volver, alguna vez, voy a volver sobre esto, porque me quedaron, dos muy importantes, que fueron Schneider, y Kluski, dos portentos, pero será, en una, en un, en un próximo, viaje de historias, por ahora, los voy a dejar ahí, y simplemente, les planteo, la inquietud, de siempre, les parece lógica, o ilógica, esta historia, son ustedes, quienes deciden, y los espero, en el próximo, viaje de historias, que con seguridad, va a ser, fascinante, chao, aerte, accompagnaremos, un, buscashi, y, aerte, la comida de transporte, asistencia, todo el tiempo, in un próximo,